referente del movimiento de trabajadores excluidos. O sea, bienvenida a la radio y al canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cecilia y Andrea, un gusto. Gracias por llamarme. No, gracias por atendernos. Contanos un poquito cuál es tu actividad dentro del MTE. Bueno, el MTE está constituido acá en Tandil por unas cuantas ramas y lo que se está organizando acá en Tandil es una colección solidaria o una campaña de concientización de la gente para llevar abrigo a los vecinos. Sí, algo que organizaron los compañeros de la rama de Vientos de Libertad de acá en Tandil. Ahora, según el relevamiento, Susana, ¿a cuántas personas habría que estar asistiendo? Sí, los vecinos, nosotros a la cantidad que llegamos es a los vecinos que tenemos acceso en los barrios. Nada, son alrededor de 300 vecinos más o menos que estarían faltando y teniendo la necesidad del abrigo, ¿no? Y también de precariedad en las casas y en el barrio y nada. La verdad que si en un contexto normal vienen necesarias la necesidad básica que necesitan ellos de este abrigo, en este contexto de pandemia se incrementa aún más, ¿no? Susana, ustedes, bueno, dicen que ante la ausencia municipal se realiza, bueno, esto que tiene que ver con la solidaridad. ¿Estas familias que han detectado no reciben ningún tipo de ayuda de lo que es el Estado municipal, provincial o nacional? No, no, no. La verdad que la compañía se hace porque no se ha recibido, nada, no han tenido respuesta desde el municipio, por eso cuando hemos organizado esta campaña, bien, para llegar y en la inmediatez, ¿no? En lo rápido que tienen que hacer esto, si bien recién estuvo empezando junio, ya los fríos se empiezan a cumplir acá en Tandil. ¿Qué es lo que están solicitando específicamente? Todo lo que sea abrigo, brazado, algún colchón que siempre se necesita, todos los elementos para, para nada, poder ayudar a los vecinos y apelamos a la solidaridad de los vecinos, ¿no? Porque, nada, le ponemos el hombro nosotros y los compañeros y chicos de viento que hacen talleres y actividades han nombrado esta campaña, pero la verdad es que solo lo ponemos, obviamente, como una organización que somos y no que apelamos a la solidaridad de todos los vecinos, ¿no?, de quien quiera ayudar y acompañarnos. ¿Cómo es la modalidad de la colecta? ¿Ustedes tienen algún lugar específico donde reciben los distintos elementos? ¿Los pueden retirar? Armamos un flyercito que sale por la red DMT, que tiene un número de teléfono, de un contacto, que te lo puedo facilitar y ahí, por ahí, le pueden dar respuesta a aquel lugar o cualquiera de nuestros lugares lo pueden acercar. Bien. ¿Querés dejarnos, bueno, por ahí, la gente, estamos viendo en pantalla el teléfono, que si querés decilo para que la gente lo anote, o a través de qué redes sociales por ahí más fácil para comunicarse con ustedes? Sí, por favor, está la página de DMT, Tandil, y te dejo el numerito de contacto que sería 2494, y acá de Tandil, 692741, que es una de nuestras compañeras. Bien, mientras vos hablas, pero para la gente de la radio, lo tenemos puesto en pantalla para aquellos que quieran, bueno, llevar algún elemento, se puedan contactar con ustedes. Sí, bárbaro. Perfecto, perfecto. Susana, muchísimas gracias por este contacto con la radio y con el canal de la ecuación, muy amable. Por favor, gracias a ustedes por contactarnos.